Marcela Moran, Buenavista de Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Ventureo. Mucho gusto, mi nombre es Gerson Marcos, chicos, asegúrame si estén aquí, por favor. Bueno, es muy chévere, o sea, pensé que era más difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.